oh damas y caballeros muchísimas gracias por ser parte de otro recorrido más espero que todos ustedes siempre sigan mis amigos enamorados de esta hermosísima vida no importe que tanto viento haga durante estos días porque venemos con la intención de quedarnos a acampar aquí en lo alto del mogollón rim el mogollón rim viene siendo un valle que recorre del norte de phoenix arizona hasta nueva méxico y qué estamos haciendo que se han de preguntar pues fíjense que últimamente he estado leyendo y estudiándome un poquito y sobre las leyendas del mogollón rim una de ellas que viene siendo iba a sonar un poquito chistoso pero viene siendo el pie grande de arizona el monstruo del mogollón rim han escrito libros estos libros cuentan de las historias de la gente de los campadores de los nativos aquí del área que han visto este monstruo más adelantito les voy a explicar un poquito más de esta criatura de esta de esta leyenda y no es la única leyenda la segunda leyenda y esta es la que se me hace muchísimo más interesante a mí porque la cuenta y la siguen contando los nativos navajos y viene siendo el skin book el caminante de piel igual baja de latito les voy a contar un poquito más de este detalle pero fíjense que es una figura fea fea si están listos para empezar esta cacería de leyendas a ver cómo nos va durante la noche se va a poner de terror porque se va a poner de terror vamos a ver qué miramos a ver si nos toca ver este gigante o a ver si nos toca ver esta criatura en cuatro pero miren nomás aquí ya ven hemos preparado traemos aquí una casita de acampar como les había dicho traemos llamar traemos unos dos paquetes de comida no más así que vamos a tener que conseguir comida aquí de este hermoso valle conejitos pues ya se han visto bastantes pero sabes que me agarró la atención más que estos conejitos algo superamente delicioso saltamontes ay quién te pegó mi cielo un platillo leyenda saltamontes verás ahorita cómo se va a ver el platillo de que se va a ver delicioso se va a ver delicioso de que sepan delicioso quién sabe pero verás ahorita vamos a agarrar mucho power porque vamos a ocupar muchísima energía no ¡Gracias! ¡Gracias! Un cuero de venado Ahí hay una piedra grande, miren Esto es lo malo aquí de esta parte del bosque Hay mucho pino Apenas se alcanza a divisar, miren Ahí hay una piedra donde se pueden meter los los pumas Ahí se echan, se quedan divisando y vienen y los cazan aquí en este pequeño arroyo Aquí ahorita no lleva agua Está muy seco todo, apenas los represos Si en caso que encuentremos una pila, apenas ahí se lo llevan los animales ahorita Ese ya está viejo Pese que era un pedazo de hueso, una piedra Mira como se miran allá los buches Como se miran ese buche de ahí y todo eso que están de aquel lado Ahí es donde se pueden meter los osos Ahí se meten a comer Las bayas Silvestres Esta mata bien espinosa pero bien bonita la flor que da, miren Y esta es la las bayas que ellos comen Los osos Estas bayas están ahí Por eso hay muchos osos también aquí Miren nomás Miren lo que nos encontramos aquí En la quijada de un venado mula Y vamos siguiendo El mismo terreno El mismo terreno de este puma Bueno pues le seguimos Por el mismo cementerio que va dejando este animal Ya son Dos ocasiones donde nos encontramos aquí Huesos y restos de venado mula Miren nomás que tan alto está el sacatal aquí Miren 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 Con este sacatito quedan bien camuflajeados, ya casi vengo aquí con la mano de la madre Bueno, aquí la traemos, aquí andamos, siempre cuidándonos de los predadores Un pedazo de huevo, una cáscara de huevo O ha de haber caído de arriba, o este animal que estamos siguiendo no es animal, es otra cosa Miren aquí, miren Miren como agarrar así para arriba Por ahí Algo es algo, estas son las huellas que estamos siguiendo, miren nomás Aquí va Sigue y sigue, fíjense nomás los pasos grandes que está dando Pero este si va en cuatro Acá más adelantito vamos a encontrar un área donde descansar Y les voy a contar la historia de estas criaturas, de estas leyendas El caminante de pieles y el monstruo del mogollón Muy interesante Si yo lo hallé Así de interesante, yo creo que ustedes también Excremento Y de quien sabe que pájaro será, pero es bastante, así que puede haber sido un alcono Un águila real Que a lo mejor Ese huevito, esa cáscara que nos encontramos atrás Podría haber sido de ese pobre pajarito Y si no Esta criatura que vamos siguiendo por este bosque Es capaz de subir a esos, a estos pinos Entonces en qué nos estaremos metiendo Ahorita no hay problema porque alcanzo a ver bien Pero en la noche verás cómo se va a poner esto Ahorita no hay problema Pues fíjense que Después de otro rato de caminada aquí Nos encontramos con otro cadáver Esta criatura ya parece que es el chupacabra Iren nomás atrás de mí Ya lo revisé Y parece ser un alce Fíjense cómo El color es diferente Que el venado El venado es como grisecito Gris Con un poquito de negro Y para que una criatura de estas Pueda tumbar un animal tan grande como este Lo vuelvo a repetir En qué nos estamos metiendo Pobrecito animal Miren nomás Literalmente estamos ya Ya le podemos decir Un cementerio de animales en este bosque Vamos a tener cuidado con unas víboras Porque también aquí todavía hay las colas negras Las víboras colas negras Las cascabeles esas Nomás lo revisé aquí rapidito Pero no lo quiero mover Porque huele bien horrible Este está Este no tiene mucho Que lo cazaron Aquí adelantito ya voy a agarrar un descanso Porque ya me vengo cansando un poco aquí Ya llevo varias mías Si quiero revisar aquí bien esta área Creo que estamos en buena área Para buscar estas leyendas Estas criaturas Vimos con buena área Con este cementerio En donde estamos ahorita de animales Pucha unos palos para allá Entonces Estoy pensando Quedarme a acampar aquí cerquita Y esperar la noche Y a ver que nos sale Estas historias Verdaderamente de terror Si están ahí en su casita Ahí les encargo Que cierren las cortinas Apaguen el foco Si están con su pareja O un amigo Consigan un Garrote Un bate de béisbol Un palo Una escoba Porque si los asustan Van a ocupar Dale un Para que hagan caso Y no vuelvan a repetir Esto que estoy a punto de contarles Porque es verdaderamente Terrorífico Deja saco la otra cámara Porque voy a ocupar Esta cámara Que viene siendo mi celular Para leerles Lo que yo leí Lo que me hizo venir a este lugar En busca de estas leyendas Pobres criaturas Como quedaron ahí nomás Empezamos con el monstruo Mogollón Arizona's very own Bigfoot The Mogollón Rim Is a steep cliff From northern Arizona Eastward It's a rugged wilderness That many creatures call home The Mogollón Monster Is among them Se describe como una gran criatura bipeda De más de dos metros Viene siendo siete pies de altura Con grandes ojos rojos Se dice que su cuerpo está cubierto De pelo largo De color negro O costaño rojizo Con inclusión del pecho La cara Las manos y los pies Afirman que tienen un olor fuerte Y acre descrito Como el pez muerto Una mofeta con mal olor corporal Y se turba En descomposición Aparenta la cara De una tortuga Mordedora Informes indican Que la criatura Es supuestamente nocturna Omnívora Territorial Y a veces violenta Se dice que camina Con pasos amplios Deja huellas De 460 milímetros Que vienen siendo 22 pulgadas El monstruo Mogollón Imita aves Coyotes Y otros animales salvajes Y tiene la maña De arrojar piedras Desde lugares ocultos A la vista También se dice Que la criatura Decapita A ciervos Y otros Eso es la historia Eso es lo que La gente describe A esta leyenda Del monstruo Mogollón Bueno Una leyenda Bastante interesante Pero Ahí les va La más interesante La más interesante La más fea Más terrorífica Más horrorosa Skinwalker A well-known legend In Indian country Oh 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 En la cultura Navajo Un caminante De pieles En Navajo Se dice Yinaldushi Es un tipo De bruja Dañina Que tiene La capacidad De convertirse Poseer O disfrazarse De animal El Yinaldushi Que se traduce Como Por medio De él Se pone A cuatro patas Es uno Es uno De los Varios Tipos De caminantes De piel Dentro De las Creencias Navajo Realizan Ceremonias Y usan Magia Manipuladora Enmarcado Contraste Con los Trabajos Beneficiosos De los Jurantejos De las Trabajos De las Trabajos Nos seguimos encontrando parte y huesos De esta criatura Esto ya no parece ser oso Ni puma Ya está empezando ese ruido bien raro Voy a tener que seguirle por aquí Para donde se escuchó el ruido Porque pues en eso andamos Tratando de grabar Esta leyenda Allá atrás se escucha Allá atrás se escucha Voy a seguirle por aquí así Ya no quiero hacer mucho ruido 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 Gracias por ver el video.